Hola, soy Arrate y entré en AXA hace aproximadamente 4 años a través del Graduate Program. Es un programa que te permite trabajar en diferentes departamentos como la Data Office o el Departamento de Arquitectura en el que estuve en París. Actualmente estoy trabajando en el Departamento de Arquitectura de Soluciones. Y en AXA estamos inmersos en una gran transformación en la que la tecnología juega un papel muy importante. Estamos cambiando todo nuestro mapa de aplicaciones y además estamos utilizando nuevas tecnologías como todo lo referente a lo que es el Cloud o los chatbots. Por ello, si eres un gran amante de la tecnología y quieres afrontar este gran reto con nosotros, ¡únete!